Vamos a dar la bienvenida a esta especie de experimento para VeoVeo, es algo nuevo, es una nueva forma de comunicarnos con ustedes. Lo hemos querido hacer en pleno acontecimiento para la isla, como es la Feria de Feaga, que se hace todos los años, y vamos a intentar ir capturando principalmente de cada uno de los expositores que están aquí en la feria, pues lo que se está haciendo, qué traen a la feria, qué nos vienen a presentar, pero también hemos querido aprovechar la feria como marco para lo comercial, para lo empresarial, tener una oportunidad para que ustedes también conozcan las caras y el quehacer de algunos de nuestros clientes o de algunas de las personas con las que trabajamos en VeoVeo. Entonces vamos a dar inicio a este ciclo de entrevistas, que hemos venido a llamar Entrevista Total, y lo vamos a hacer con una gente que aparte de ser muy entusiasta, que tener muchas ganas de mostrarnos su producto, aparte ya tiene experiencia en esto de las entrevistas y del manejo delante de las cámaras de televisión, cosa en la que ya nos gana a nosotros, porque esto para nosotros sí que es nuevo. Vamos a hablar con Giacomo Valger. Muy bien. Por ahí voy, ¿no? Sí, muy bien, muy bien dicho. Ellos presentan un producto que está aquí en la feria, casualmente lo tenemos muy cerca de nosotros aquí en el stand de comerciales de la feria de FEAGA 2011, y se trata de agua estructurada. Vamos a comenzar por ese término. ¿De qué se trata eso de agua estructurada? Que nos cuentes tú un poquito de qué va este producto, por qué se denomina agua estructurada, qué es lo que presentáis acá en la feria de FEAGA 2011. Pues el producto agua estructurada es una nueva tecnología que viene de los Estados Unidos y nuestra empresa estaba negociando en noviembre y diciembre para buscar las licencias de importación por toda Europa, lo hemos conseguido. Quiero decir, esto ahora es el inicio de introducir ese producto en España y es una gran diferencia entre los sistemas existentes como por ejemplo la osmosis reversa y con ese sistema no hay que tener mantenimiento o cambiar unos catuchos, filtros o membranas porque ese sistema es sin mantenimiento, se instala una vez, hay garantía por la vida y con esto tienes una calidad de agua potable de alta calidad en casa. Estamos hablando de un filtro, esto lleva algún filtro. No, no es un filtro. Nosotros reestructuramos molecularmente el agua de nuevo, quiero decir, en este proceso añadimos oxígeno, biofotones y ionizamos el agua a un nivel de pH embalanzado. Esto evidentemente en una isla como Fuertaventura es fundamental. Sí, Fuertaventura, las otras islas, igual por toda la costa de España, sabemos que en un 80% tenemos agua potable de unas desaladoras del mar y tenemos aquí un gran problema con el agua de dulce. Con la cal, con todos los productos que pueden venir allí, que uno consume luego, con confianza. Aquí no se estila mucho, ¿no? Pero en península sí que es normal coger directamente del grifo, tomar el agua. Eso sí no se estila aquí. Ahora con este producto se podría hacer. Sí, nosotros además hemos hecho un análisis aquí en el laboratorio de agua en Patrosario para tener las cosas bien claras, para que la gente no piensen que estamos intoxicando, o vendiéndole un engaño, hemos tenido un análisis donde nos han dicho que ahora tenemos un agua potable de alta calidad y, claro, aparte de esto, no solamente queremos un buen agua de calidad, ayudamos también al medio ambiente de no fabricar más plásticos y más residuos de plásticos. Por ejemplo, aquí en la isla gastamos unos 160 millones de unidades de plástico anuales y, como sabemos, no tenemos reciclaje aquí, todo se entierra ahí en su rita, en el meterero y tenemos un gran problema globalmente con el plástico. O sea que podemos contar con un producto que también ha sido testeado en otros lugares, que cuenta, por supuesto, con la autorización de la Comunidad Europea, del Ministerio de Sanidad, o sea, un producto de confianza para la gente. Sí, el producto es homologado y ha pasado todas esas pruebas para que se pueda publicar y vender eso ahora y comercializarlo en Europa. En Estados Unidos existe esto ya unos 11 meses, con gran éxito. Sí. Y ahora aquí también en la isla hemos vendido ya varias piezas, tenemos unos fontaneros colegiados también que nos presenten con esa tecnología y la gente hasta ahora aquí, todo satisfecho. ¿Y solamente cuentan con este modelo, con este tamaño, o hay otros tamaños más grandes, o cómo funciona? No, hay varios sistemas. Hay el sistema, por ejemplo, de instalarlo bajo el fregadero, cuando uno vive en un piso de alquiler y no tiene acceso a la tubería general, está obligado a instalar un sistema bajo el fregadero para tener también acceso y disfrutando de ese tipo de agua. Hay sistemas industriales, eso es, por ejemplo, el sistema por toda la casa, hay un sistema por el jardín, por la ducha, hay un sistema portátil, cuando tú vas de viaje, de camping, y no quieres perder tu calidad de agua, porque una vez tú has bebido esa agua, lo vas a desechar cuando vas a beber otro. Vas a echar de menos, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a lo importante, lo que interesa a la gente, a todos los que nos están viendo por primera vez a través de la página web de VeoVeo y todas las redes sociales donde va a estar colgado este vídeo. Lo importante, ¿cuánto cuesta? Pues el sistema por toda la casa es a un precio por 740 euros, y les damos una garantía de 90 días, cuando ustedes no son satisfechos con el producto, les pueden devolver el producto y le volvemos el dinero. ¿Con instalación? ¿Ese precio es con instalación? No, sin instalación. Sí, porque realmente es muy sencillo de instalar. Sí, normalmente cuando la gente tiene un poco de idea de... ¿De fontanería? De fontanería, no tienen que buscar un instalador, porque se corten los tubos, se mete el sistema entre medio, se engancha y está. Ok. La verdad que, bueno, ahí tienen un producto sencillo de instalar, una alternativa que cada día se hace más viable, más importante, el tener agua purificada en nuestras casas, en este caso, agua estructurada, que es como el término con el que ellos se presentan. ¿Dónde se puede conseguir este producto en la isla de Fuerteventura? En Fuerteventura yo no tengo una tienda a la calle, que se puede comprar bajo la página web nuestra, aguaestructurada.com. Ahí hay una tienda virtual y la gente puede comprar este ahí y hacer el pedido. Y en el transcurso de 14 a 3 semanas llega el producto al domicilio de la persona desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Bueno, evidentemente la información para todos aquellos que quieran ahondar en el producto la van a conseguir en esta página web aguaestructurada.com y a través de toda la información. ¿Algún teléfono de contacto quieres dejar para que también...? Sí, por supuesto, tenemos una oficina y pueden llamar al 928-530622 o al móvil 627-515262 y ahí los podemos atender sus dudas. Ya que estamos en el marco de FEAGA, pues es un producto que también puede valer para sembradíos, ¿no? Hombre, claro, como sabemos que el agua es esencial en nuestra vida, eso es un producto que pueden aplicar los ganaderos, los hoteles, las bares, restaurantes, gente que trabaja con piscinas, porque cuando usamos ese tipo de agua no tenemos que ganar tantas químicas como cloro en las piscinas. Y, por ejemplo, las plantas hay que llegar casi hasta un 30% menos porque el agua está tan vital y la planta absorbe mejor ese agua, las plantas crecen mejor, más rápido, tienes más biomasa, más frutos. Yo mismo tengo una finca en La Somala y tengo más de 300 árboles, de lo cual son 50 frutales. Tengo un invernadero donde planto yo mis propias verduras. Y desde el hueso ensalado hay un cambio enorme. Yo estaba muy, muy sorprendido con qué diferencias se marca esa agua. Bueno, todo son cosas positivas, todo son beneficios, entonces, alrededor de, evidentemente, de la naturaleza, ¿no? Entre más natural tengamos el agua en nuestra casa, mucho mejor, tanto para nosotros como para las plantas o para los sembradíos que tengamos o para el consumo humano, que es lo más importante. Yacomo, muchas gracias. Te daré un placer. Gracias por ser el primero de... De veo veo. De veo veo. De nuestra parte visual, audiovisual. Y te esperamos de vuelta por aquí. Muchas gracias por la invitación y espero que tenemos todos un éxito en la feria y espero a nuestro stand. Gracias. Gracias.